El Domingo del Salmo 30 Le hablamos como respuesta a lo que Él nos habla y nos dice a través del Evangelio Por eso agudicemos nuestro oído para luego poder hablarle al Señor de acuerdo a esta hermosa palabra Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, de los versículos 1 a 13 Siguió Jesús hablando en parábolas y le dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador Un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué hay de cierto? Lo que me están informando de ti Dame cuentas de tu administración Porque vas a tener que dejar ese cargo El administrador se puso a pensar Mi patrón me va a quitar la administración ¿Qué voy a hacer? Para echar asadón No tengo fuerzas Vivir de limosna me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer Para que cuando me quiten la administración Tenga quienes me reciban en su casa Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón A uno le preguntó ¿Cuánto le estás debiendo a mi patrón? Él le dijo Cien garrafas de aceite Entonces el administrador le dijo Aquí está el comprobante de tu deuda Siéntate enseguida y rebaja la cuenta a cincuenta A otro le preguntó ¿Y tú cuánto le estás debiendo? Él contestó Cien sacos de trigo El administrador le dijo Aquí está el comprobante de tu deuda Rebájala a ochenta El patrón no pudo menos de reconocer Que ese administrador irresponsable en esto Procedió astutamente Continuó Jesús En realidad los mundanos Son más astutos en sus negocios Que los que pertenecen al reino de la luz Por eso yo les digo Aprovechen esta falsa riqueza Para ganar amigos Y cuando se acabe Tendrán quien lo reciba En las moradas eternas El que es digno de confianza En lo más pequeño Lo es también en lo grande Y el que es de mala fe En lo más pequeño También es de mala fe En lo grande Si no merecen confianza En el manejo De la falsa riqueza Nadie les va a confiar La verdadera Y si no merecen confianza En el manejo De los bienes ajenos Nunca serán dueños De los bienes Que quiere darles Dios Ningún siervo Puede servir a dos señores Pues despreciará a uno Por querer al otro O al menos Atenderá a uno Y al otro Lo descuidará No es posible servir a Dios Y al dinero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pregunta ¿Qué hace el Señor A aquel administrador? Y que nos hace hoy También A ti Y me hace a mí Dame cuenta De tu administrador Es decir A ver ¿Qué estás haciendo Con lo tuyo? A ver Con la fe Con los dones Que yo te he dado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Con todos estos bienes Que yo te he dado? ¿Acaso serás Como este jardinero Que cuida tan bellamente Las flores Y todo lo mantiene Hermoso? ¿O serás como Otro jardinero Descuidado Que deja que se sequen Las flores Los tallos Y todo venga abajo? Por eso Dame cuenta De tu administración Hoy me pregunta Dame cuenta De tu vida cristiana ¿Cómo vas Como cristiano? ¿Cómo te estás Comportando Como cristiano? ¿Estás administrando Bien? ¿Estás sabiendo Dar buen fruto? ¿Estás dando Todo aquello Que yo espero De ti? Es decir Eres hijo De la luz Porque dice El Señor Que nosotros Debemos ser hijos De la luz Nunca de la maldad Reconoce Sí Que la maldad A veces Tiene resultados Y tú lo sabes A veces A veces la mentira La calumnia El engaño Dan frutos La corrupción A veces dan frutos Dan dinero ¿Verdad? Y a veces dan hasta Fama Y dan hasta Protagonismo Pero dice el Señor Esos son Patrañas Mundanas Y humanas Yo lo que quiero Es que ustedes sean Hijos de la luz Que obren siempre Haciendo el bien Llevando el bien Por doquier Por eso Hoy Al comenzar Esta semana Digámosle al Señor Señor Enséñame A vivir Recta Y honestamente Enséñame A dar frutos De verdad Enséñame A administrar No solo Los bienes Creados Materiales Sino también Los bienes Espirituales Dando El máximo fruto Frutos de luz Y de verdad Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén